Hola, buenas tardes. Hoy especial almuerzo de... Pupusas. Buen provecho. Dos de queso. Cuatro de queso. Son tamales. No son tamales. Ok. Y si mis planchas fueran más grandes... Pues claro, haría como hacen las señoras allá. Hacen así. Desde aquí, adelante. Ahí está. A ver. De queso. De frijol con queso. Y estas son las revueltas. Que tienen frijol, queso y chicharrón. O sea, cerdita, carnita. Y como se come una pupusita recién salida. Se puede abrir también. Humeante. Y sabrosa. Con su curtido y sus salsitas. A mí me gustan las pupusas. Y tomarme una taza de café. A mí me gustan de queso revueltas.